Música Hemos ido al punto 3 Nada, nos quedan unidos Que es la iglesia y el ayuntamiento Que están aquí juntas Aquí tiene que apelar algo por huevos ¿Puede ser una trampa? ¿Puede ser una trampa? ¿Puede ser una trampa? ¿Puede ser una trampa? Nos han dicho que hay tres sitios Y en una de las artistas y en dos en la... ¡Buah, buah, buah! Sí, sí, hemos tenido que ir a hacer el mejor Venimos de la cruz a cuáles segundos Aquí vamos Aquí no es el egreso ¿Y el egreso a mí nadie tampoco? Sí, claro No No ¡Vamos, vamos Nacho! A lo mejor tiene algo que ver Está, que está detrás Por atrás, por atrás, de puta madre, vamos, vamos ¿Qué te ha dicho? Uno, dos y tres Ese es aquí detrás ¡Va, va, va, va! ¿Y los otros dos entonces, tío? Tienes tan gordos, uno corre Van por el sueño Van por el sueño ¡Pues me tienes que correr! ¡Jajaja! 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 Es que tiene que ser esta, tío En el otro hay tío malos Allí han dicho que al fondo hay otros malos No se va No se va ¿Y si movemos esto? ¿No hay nada aquí? No se sabe que eso no se puede hacer ¡Ayuda, por dios! Estaban diciendo que le habían pillado Y por eso hemos pasado nosotros por la cena, tío Es que... Es que la madrecita es que nos barrió Pues nada Hacerse malo ¡Salud! ¿Has salvado la guardia? Parándote la guardia civil A los bichos del Silent Hill Esto es la boya La boya ¿Bichos del Silent Hill? ¿Me pueden enseñar su TNI, por favor? ¡Buenas! Fidel 1, 2, 3 ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡Ay, pues ya se han puesto el sello! ¡Si! ¡Y entonces nos han mandado aquí! ¡Aquí nos han mandado a un 2, 3! No, ponemos aquí el 1, 2, 3 Hemos sido 2, 3 casas 2 eran de tal, que hemos estado 2 no son Y nos faltaría esa Este ¿Vas a saber dónde está? ¿Tirando para allá? ¿1, 2, 3? ¿Aquí os han mandado? Sí Sí, nos han echado un 2, 3 ¿Esto está justo? No sé dónde está esa pista Sí, pero ahí hemos estado Eso es de toda la iglesia Ahí hemos estado Ya han quitado el cartel y todo Entonces estamos buscando esta La 3, 2, 1 2, 3, 1 Esa está en la calle principal Es la avenida La avenida de España está ¿Bajas por aquí? Sí, bajáis todo esto ¿Ves dónde está la plaza del Paíso? Sí Pues vais a llegar a una plaza Aquí está Olivares en la esquina Pues bajas un poquito a ver Vale, gracias A ver si es ahí, pero vamos Ok, muchas gracias Yo te digo ¡Eh, Lech! ¡2, 3, 1! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Que sí, hemos llamado y no abre nadie No hay nadie El manquito No abre El manquito Y es que la única que queda Que hay unas tías y unos tíos Me la han enseñado La única que queda Que no hayan ido es a esta Los otros dos A esta Esa hemos ido los otros Venimos de ahí y no es, eh Es que es Acabamos de venir ¿Entonces cuál queda? Por dios, el 2, 1, 3 Ahí a tomar por el culo Eso me han dicho Lo han dicho que no existe Eso tampoco Recuperamos a John John Patch ¿Sí o qué? Sí, hay uno ahí Ahí están las putas cuevas ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? ¿No? ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Pisa! La otra caja se lo corriendo ¿Le falta uno? Pues no podéis entrar si no lo estais con pecos ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Ahí está! ¡Ay Dios! Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Hay que escuchar la nerofonía ahora, ¿eh? La puente, va, la puente. Va, la puente, va, la puente. ¿Qué puente? ¿Qué puente? ¡Arriba! No, 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 no. ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡La mano va a correr! ¡Me ha arrozado! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me ha arrozado, colega! No da tiempo a grabar, pero vamos, hasta ahora, ya puedo correr. Hay que superar esta prueba, no es bueno desayos, Rafa. Hostia, prueba, prueba, prueba. Venga, no hay que ir con cuidado que está peligroso. Estamos todos los grupos. Un lingote, enseñarme el mapa y una pulsera. A ver, que es el número 120. Venga, perfecto. Ir con cuidado que aquí no está aquí venir. Vale. Más adelante os lo explican. Vale. Vamos al puente. Cuidado, eh, que aquí. Qué poquito me ha faltado, tío. Le he visto, vamos, lo justo para sprintar con una perra. Dios, Dios. Ves, tronco, lo que tenemos que hacer es seguir, tío. Ya está. Ven por culo. Un, dos, tres. Hay que cavar, qué guapo, tío. Esto me está gustando mucho. Me está gustando mucho, tío. ¿El qué? Espera, repite, por favor. Haz cavar para encontrar la calle donde tenéis que ir luego para correr la última pista. Vale. Y haz cavar. ¿Cómo que la última pista? Nada. Bueno, solo tengo que ponerlo. ¿Os habéis enterado? Hay que cavar para encontrar un número. Hay que encontrar, ¿qué? Un número, ¿no? Un número, ¿no? El nombre, ya suelo. Chini. Está el nombre de una calle. Chini. Has encontrado dos piquetas. Chini. Vamos a cavar, vamos a cavar. Chini. 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 Puff. ¿Qué? Pues aquí, ¿no? ¿Ves? Están cavando. ¿Dónde hay que cavar? Mi puta idea. ¿Qué? Espera. No hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? Ahí, ahí. No hay nada. Ya. Ya. Vamos a ver allí, tú. Esto no pasa tanto. Otro como lo del fruto vino de los huevos. Es que el vino lo ha fijado hasta la primera, pero que no estaba novedido. Pero es aquí donde hay que cavar. Es donde está removido, tío. No, es donde está removido, tío. Yo qué sé. Usted no puede meter un papel tan dentro, tío. Claro, si es que no tiene sentido el papel. Claro, no pueden enterrar un papel tanto. Venga, para salvar por aquí. ¿Qué? Por aquí, en general. Ay, perdón. Perdón. Una bolsa, ¿eh? Tiene que estar seguro que sea más fácil, ¿sabes? No puede ser tan difícil. Va a ser por aquí, dale, va a ser por aquí. ¿Aquí? Ay, 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 venga, va, va, va. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos con la pala. Te pego con la pala, pfff. que pone tío ahí en la entrada ¿verdad? si, completamente muy bien, fuerte chico gracias hay que abrirle el papelito para verlo yo sé lo que pone lo leen albariño vale, gracias ahí a la salida va chavales va, va, muy bien, muy bien muy bien, muy bien, búscala el gps ¿cómo se llama? albariño 20 seguro, ¿no? si bien, bien, vámonos, vámonos voy a ir a la salchón 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 ¿dónde? ¿o no? ahí que hijo de puta lo han pillado no sé si se ha escapado o que cuidado aquí casi ha nacido antes antes ha nacido mucho, tío joder han pillado ya se ha pillado se ha pillado topical no sé si le van a cogir al final ¿no? todavía hay que esperar de pasear si va a seguir todavía hay que esperarlo ¿no? ¿no? no se ha pillado casi en la salchón pues ha pillado casi no, no lo ha visto no se ha pillado No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.